¿Viste las carreras partianas ayer? Darío corrió como gacela. Los judíos no van a las carreras. Tu viejo amigo Simón manejaba las tablas de pesaje. No somos amigos. ¿Siguiente? De acuerdo. Bien. Si no fuiste a las carreras, entonces, ¿te quedaste en casa? Fui a ver a mi madre. Eso me desanimaría también. ¿Te preguntó cuándo vas a darle nietos? No preguntó eso. Pensaba que tus padres no te hablaban. Necesitaba hacerles unas preguntas. La madre de un hijo con tu talento debería estar orgullosa. La vergüenza que usa el talento que Dios me dio en contra de él. Siguiente. Eres bueno en algo. Encontraste cómo hacer dinero con eso. Es simple. Debe ser bonito vivir en un mundo tan simple. Vivimos en el mismo mundo, Mateo. Siguiente. ¿Qué más puedes hacer con una mente como la tuya? Mateo. Mateo, hijo de Alfeo. ¿Sí? Sígueme. ¿Yo? ¿Qué sucede? ¿Tú quieres que me una? Sigue tu camino, predicador. ¿Tienes alguna idea de lo que él hizo? ¿Tú lo conoces? Sí. Oye, te dije que... ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde crees que vas? Cayus, déjame ir. ¿Perdiste la razón? Tienes dinero. Quinto te protege. Ningún judío vive como tú. Vas a dejar todo eso. ¿Sí? Sí. No lo entiendo. Tampoco entendías cuando te elegí a ti. Esto es diferente. No soy cobrador de impuestos. Acostúmbrate a lo diferente. Acostúmbrate. Me alegro de haber pasado por aquí hoy, Mateo. Sí. ¿Vamos? Tenemos que preparar una celebración. Te arrepentirás, Mateo. ¿Para qué es la tabla? La tomé sin pensarlo. Voy a dejarla. No, tenla. Quizás le encuentres un uso. ¿A dónde vamos? A una cena. No soy bienvenido a las cenas. Eso no va a ser un problema esta noche. Tú invitas.